Mi nombre es Diana, tengo 15 años, vivo en Cartago, a los 6 años fui diagnosticada con leucemia liposítica aguda y ya se volvió todo lo que había dicho. Mi mamá me pasaba llevando a Levi's y el doctor decía que era algo psicológico. Ya que en ese tiempo mi mamá y mi papá se estaban separando, entonces él decía que lo que yo quería era llamar la atención. Como yo era una chiquita, no sabía exactamente lo que iba a pasar, pero lo que sí me dolió demasiado fue cuando el pie se me cayó. Mi mamá me hizo una trenza y al día siguiente amanecí solo con la trenza y todo este lado sin pelo. Recuerdo que pegaba gritos y que le decían mi mamá que tapara los espejos, porque no me podía ver sin pelo. Iba a la escuela y me hacían mucho bullying, me trataban como hombre, me decían cancerosa, que no se acercaran a mí. Mucha gente me hizo un lado, entonces se me bajó mucho el optimismo, dejé de ir a la escuela, perdí ese año. Cuando todo parecía que iba bien, las citas ya me las estaban alargando. Y en mayo, en el cumpleaños de mi mamá, tenía unos dolores horribles de cabeza, el ojo derecho se me había desviado. Fue muy duro ahora cuando ella me le dio en mayo la recaída del cerebro, porque ella duró un mes con dolores de cabeza, que ella gritaba, lloraba. Ella me decía a mí, dice, yo le pido a Dios mejor que me lleve, yo no quiero seguir viviendo, me decía. En mayo fue que el cáncer se le fue para el cerebro y ahora, hace unos 18 días más o menos, le volví a dar otra recaída, que fue en el cerebro también. Ella está recibiendo quimio por la leucemia y ahora le están haciendo la punción lumbar, que le sacan líquido para saber cómo van las células cancerosas en el cerebro. Y de una vez también le ponen quimio, que va directamente al cerebro para que le vaya matando las células. Mucha gente me dice, yo te admiro. Yo digo, ¿por qué me admiran a mí si el que me da las fuerzas es Dios? Me gustaría que sepan lo que nosotros sentimos cada vez que nos ven pasar. La gente debería saber que nosotros los jóvenes con cáncer luchamos día con día y que ellos deberían de ver eso. Yo haber tenido cáncer no lo cambié por nada. Es duro, pero es lo mejor que me ha pasado, porque aprendí muchas cosas, supe ver la vida de otra manera. Mi nombre es Natalia Esquivel, tengo 22 años, soy de Pérez Celedón. Y bueno, inicialmente ahorita mis diagnósticos son enfermados de Crohn y cáncer de colon. El cáncer de colon me lo diagnosticaron en marzo de este año. Se me inició un proceso de quimioterapia. Recibí cuatro sesiones, tuve como una recaída. Me afectó el ovario derecho, el hígado está súper comprometido, el pulmón. Resultó ser que el cáncer está avanzando mucho más todavía y parece que ya está agarrando todo lo que es el estómago y mucho más. Pues a pesar de que ahorita no tengo un pronóstico tan alentador, pues yo voy a dar todo mi esfuerzo hasta donde me dé. No me ha gustado nunca que me conozcan por mi enfermedad, sino por lo que yo soy. Pues es una persona que es alegre, altruista, luchadora, pues incansable. Siempre he sido bailarina. El baile ha sido una parte muy importante en mi vida. Siempre he pensado que Dios me dio talento para eso, para poder sobrellevar mi enfermedad. Es muy frustrante haber tenido tantos planes y ser tan joven y todo y ver que en algún momento no lo va a llegar a ser. Soñaba con tener una familia. Bueno, ya tengo una familia, pero tener hijos, educarlos, como yo creo que tienen que ser. Ese, terminar mis estudios, tener una profesión. De hacer sentir orgullosos a la gente que me ha apoyado. Que vean que todo eso que han hecho no ha sido un vano. Quería tener mi academia, baile, ser arquitecta. Y a veces sentir que se me va de las manos. Es muy difícil. Porque siento que me obligan a rendirme. Y pues yo no quería eso. Yo quería muchísimo más. A veces me dan crisis emocionales y pienso que es muy injusto, ¿verdad? O sea, que personas que se esfuerzan y quieren salir adelante tengan que pasar por situaciones tan difíciles. Y habiendo personas que tienen, como decís, toda la salud del mundo, este, todo un futuro por delante, no lo ven y no lo aprovechan. No, darse por vencido nunca. Proponerse, luchar por lo que se quiere realmente. Y tener esos propósitos, ser buenos y seguir, seguir y seguir y nunca detenerse. Porque la vida pasa y, bueno, no sabemos qué situaciones nos va a tocar. Entonces, ahora que tienen la oportunidad, este, luchen y sigan, este, adelante. Minoshka, Manuel, Diana y Natalia forman parte de la red de personas que hoy es, de alguna forma u otra, parte de la Fundación Proyecto Daniel. Pero además, también representan un grupo de adolescentes que se destaca del resto. No solo por sus espíritus de lucha, pero también por demostrarnos que, sin importar la edad, cada persona tiene una historia y cada historia tiene siempre algo nuevo que enseñarnos.